Don Jesús Montemayor y todos los que elaboran decoradores, panaderos y amigos en su pastelería, a los niños Cochita, Cochín y Oliver, y para la señora Berta que cumple años, estos son de Ciudad Mierta, Maulipas. Y vamos a ver el santoral de hoy, lunes, que dice Romulito. Música Estoy a punto de largar mis lociones, robar mi suerte bajo el cielo de otras tierras, a mí he tratado de salvarme tus amores, pero al contrario lloré, no probar mi pena. Estando lejos puede ser que te olvides, poco a poco me acostumbré a mi destino, lo que ahora siento por quererte y no quererte, y le dejándolo en la bomba de los libros. Música Si alguien llegara a preguntarme de tu vida, que le diré que me quisiste y que te amaba, voy a ponerte en un altar con mi destino, que ganó yo con platicar que fuiste mala. Música 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 Música